Buenos días a todos, bienvenido a esta nueva edición de FIMA 2020. Afortunadamente desde Agriargo queremos reconocer los buenos resultados del grupo durante los últimos años, especialmente en FIMA, que es un momento en el que hacemos recuento de la evolución del grupo y de la filial en concreto, podemos ver la satisfacción que tenemos por los resultados que hemos tenido en el año 2018, 2019 y 2020. Afortunadamente contamos con un producto que nos permite esta evolución, también contamos con la fuerza de la marca y la imagen de marca que nos permite McCormick y Landini y como consecuencia, gracias a las herramientas que disponemos y que podemos utilizar, entre ellas el Argo 4.0, somos capaces de desarrollar esta fuerza de marca en España, especialmente con los concesionarios y con todo el equipo que nos une. Por esto somos una marca referente, somos un gran proyecto hoy que podemos proponer a nuevos inversores la posibilidad de crecer con nosotros y estar en un mercado y en un sector tan pasionista como es el agrícola. Gracias a todos y buena feria. Gracias. 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 Gracias.